En esta lección 3 del módulo 6 vamos a enumerar y a explicar cuáles son los elementos patrimoniales más característicos de las fallas entendidas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Para ello deberíamos definir en primer lugar el concepto previo de qué es lo que entendemos como patrimonio cultural, que no es otra cosa que es el legado que adquirimos de nuestros antepasados, que actualizamos en el presente, que es fruto vivo de una comunidad y que tenemos la obligación de transmitir a las generaciones venideras. Las palabras claves de esta definición podrían ser herencia, puesto que es esa transmisión de una generación a otra, cultura, puesto que ya no estamos hablando de valores artísticos e históricos exclusivamente, sino que es un concepto más amplio, más abstracto, como una fábrica de significados, de creencias, de ideas y de valores. Por otra parte, comunidad, puesto que es la expresión identitaria de una comunidad que se siente identificado con esos valores patrimoniales. Actualidad supone la modernización en un concepto dinámico y vivo de ese patrimonio que nos llega y que debemos transmitir. Y por otra parte, precisamente, esa transmisión hace que estemos en la obligación de poner en práctica e implementar una serie de estrategias de conservación de todo el patrimonio que nos llega. Dentro de ese concepto, la patrimonialización o el término patrimonio no reside en el objeto, sino que aparece siempre en relación a la conciencia o esa sensibilización del individuo que hace que ese objeto sea importante para su comunidad. Dicho esto, los elementos patrimoniales esenciales, siguiendo ese rito o ese ritual básico de las fallas, en primer lugar, estaríamos hablando de la creación artística fallera, de la falla como monumento, como obra de arte en sí, y por otra parte, ese momento de destrucción que está relacionado con el fuego, con la pirotecnia, etc. Por una parte, como decimos, el ninó de falla aparece con una serie de distintivos artísticos, según una serie de técnicas de creación y materiales, pero especialmente viene dotado de connotaciones en cuanto a su trasfondo crítico y satírico, como un continente repleto de contenidos y significaciones críticos. Por otra parte, vinculado al fuego, a ese momento purificador que supone el fuego, podríamos hablar de otra industria creativa como es la pirotecnia, en una doble acepción. En primer lugar, con manifestaciones o performances diurnos, llamados mascletás, donde el fuego, el sonido, incluso los motivos sensoriales olfativos, el olor a pólvora, conviven muy bien con esa luminosidad mediterránea de los días de fallas. En contraposición, pero también muy unido al fuego, encontramos los fuegos artificiales que invaden las noches valencianas de la semana fallera en luz, color y que aglutinan a toda la comunidad festiva en torno a este tipo de espectáculos.